Francisco Delgadillo de la Unión Demócrata Cristiana dio a conocer que de cara a este año preelectoral, a más tardar en el mes de marzo, se tiene que comenzar a discutir las reformas electorales. Para poder ir a una campaña electoral justa e igualitaria y con suficiente capacidad para hacer una opción. Es necesario hacerlo porque como está la crisis en este país, la crisis mundial, y este gobierno está ahogado económicamente. ¿Por qué está ahogado económicamente? Porque no da apertura democrática, no hay respeto a derechos humanos, hay persecución, hay encarcelamientos ilegales. Entonces tiene que aperturarse y una vez que se abra significa que tiene que tratar sobre la ley de reforma electoral, cesar la violencia, cesar los carcelamientos indebidos, la persecución y dar libertades públicas para que podamos ir en igualdad de condiciones. Porque no se trata de una pelea de tigre suelto contra burro amarrado, sino en igualdad de condiciones y con todas las garantías democráticas que se establece internacionalmente. Delgadillo agrega que entre los cambios está cambiar dicha ley electoral. La ley electoral está hecha para un bipartidismo, solo dos partidos, pero además los partidos políticos, por ejemplo, son los que conforman mesas electorales. Y según nosotros entendemos, y es nuestro criterio de la Unión Demócrata Cristiana, que ningún partido político debe ser parte de las mesas electorales, sino simplemente con su fiscal, como fueron en el 90. Con un fiscal cada partido es suficiente. Y las mesas electorales deben ser conformadas por universitarios, profesores universitarios, catedráticos y por maestros de quinto año, cuarto año, por ejemplo, que los conformen, ¿verdad? Y ellos son los que van a ser los árbitros, por decir así, además del Consejo Electoral justo, con participación de personas honestas, capaces y que sean transparentes. Noticias 12, Darlene Tellez.